Este es un resumen de noticias en ferris.com.mx Le quiero decir que aumenta fuerte la expectativa mundial a unas horas de que inicie el conclave en el cual surgirá un nuevo líder de la Iglesia Católica, Acéfala, desde el pasado 28 de febrero con el retiro voluntario de Benedicto XVI. Los sitios en donde se llevaran a cabo estos ritos están ya dispuestos principalmente, claro, esta capilla que se hiciera en el siglo XV por VI IV, la Capilla Sixtina. 115 sillas fueron colocadas frente a largas mesas en las que cardenales van a encontrar una copia del Ordo Ritum Conclave, documento que contiene indicaciones de todo el ceremonial, así como otra con la Constitución Apostólica, que son las dos bases de lo que sería el procedimiento para la selección. Esta madrugada, tiempo de México, del centro, los purpurados celebraron la misa pro eligiendo pontífice. Hacia las 9 de la mañana, ya nuestras, iniciará el primer conclave y unas tres horas después se realizaría el primer escrutinio, aunque no es obligatorio que se dé todo en esta primera sesión. Por lo pronto se prevé que se emitiría una primera fumata negra, que es este humo negro, que en principio no creeríamos que hay un primer acuerdo de entrada. Aquí en el país fue presentada una iniciativa importante, la reforma en materia de telecomunicaciones que pretende garantizar la cobertura universal, reducir los costos al consumidor y poner a su alcance una mayor calidad de contenidos, mediante también una mayor competencia entre empresas que dan los servicios. Esta propuesta eleva del 49% hasta el 100% la posibilidad de inversión privada extranjera permitida en telecomunicaciones y del 0 al 49% en radiodifusión. Y se crea también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tendrá todas las facultades, todas, para otorgar y para retirar concesiones, que hasta ahora era un asunto exclusivo del Ejecutivo. La primera tarea de este IFETEL será la de licitar las dos nuevas cadenas nacionales de televisión en donde no podrán participar los actuales concesionarios, con más de 12 MHz. La reforma representa un reto para las empresas que ya operan, pero también una oportunidad para innovarse e invertir, según señala el presidente de la República. Autoridades de los Estados Unidos confirmaron un cateo realizado en una de las casas del Baster Gordillo en la isla de Coronado, allá frente a San Diego, la tarde del viernes pasado fue. Fuentes oficiales dicen que la dirigencia se va a extender a otras propiedades registradas a nombre de la ex líder en los Estados Unidos a petición del gobierno mexicano. No se ha informado del resultado de esta acción, no se sabe qué fue lo que se encontró. El gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, enviará una delegación a la Feria Internacional de Turismo, esta en España, que es una de las más importantes, para contrarrestar esta recomendación hecha por el Ministerio del Exterior de España para sus ciudadanos y que no visitaran el puerto de Acapulco ante el incremento de los hechos violentos que afectaron a un grupo de turistas de mujeres y hombres de ese país el mes pasado. El propio gobernador considera viajar a España para promover Acapulco y ofrecer garantías de seguridad a los visitantes, un compromiso que no sé si pueda cumplir. En Venezuela, Nicolás Maduro inscribió su candidatura presidencial como hijo de Chávez en un evento en el que pronunció un discurso de dos horas, mientras que su principal oponente, Enrique Capriles, reitera las críticas que vierte a Maduro, de quien dice, lleva ya 100 días en el gobierno y ya le recetó al pueblo de Venezuela un paquete de evaluatorio escudándose en la figura del fallecido presidente. Que, por cierto, nadie sabe realmente cuándo murió, según insistió Capriles, a pesar de la advertencia que podría pesar sobre él para, como decía Maduro, tiene que parar en la cárcel. Esta es parte de lo más importante que le presento aquí en este resumen en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Manténgase en contacto.